Hola muchachos, bienvenidos al video de JSP y servlet. Más que JSP va a ser servlet, porque aún no hemos visto JSP y va a ser un video largo porque va a ser del cero. Video muy largo, quizás va a dar una hora, mil cuantos minutos. Como para la prueba. Como para la prueba. O sea, no sé si un ejercicio tipo de prueba, creo que no. Yo creo que lo de la prueba se basa en lo que va a ser muy bien. Va a ser menos. Pero va a ser más, obviamente. Recuerda que siempre hay que nivelar hacia arriba. Pero en fin. Bueno, para los que estén viendo este video, hay 80 muchachos acá. Bueno, en fin. Archivo. Proyecto nuevo. Java Web. Web Application. Y la idea era... Ah, verdad que yo, bajé otra vez Netflix porque tuve un drama. Así que vamos a tener que esperar que se active. Mientras se activa, vamos a explicar que va a ser un menú y con Dao y todo el tema. Ya ves, entonces... Ya ves, entonces... A ver... Entonces vamos a la clase 5. Vamos tan rápido. Vamos tan rápido. Bueno, el otro de miércoles hay que probar. Niños. Niños. 80 niños. Hay que probar. Vamos a poner... ¿Cómo le vamos a poner a ese proyecto de ideas? Clase 5. Clase 5. Bien. Super apto el tema. El nombre. Listo. Siguiente. El servidor Apache. Voy a escoger Java 6. Ahora... No tengo idea porque a mí me aparece Java 6 nomás. Y no Java 7. Yo tengo instalado JDK7. Entonces no... Si alguien sabe, lo comenta abajo. Aquí está viendo. O si Diego investiga. ¿Qué Diego forma va a investigar? También. No sigo. Ningún framework aún. Ningún framework. Terminar. Entonces este video va a quedar largo. Lo va a quedar paso a paso. Bien. Maravilloso. 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 Ya. Ahora... Se creó el index JSP. Y en la versión JDK7 se va a crear un index HTML. ¿Sí o no? Eso lo... Gracias señor Diego. Diego Soto. Diego Soto Banda. Listo. El source package. Aquí es donde vamos a tener nosotros nuestro servlet. Y... El index va a estar acá. Entonces dijimos que el index iba a ser un formulario de usuario y contraseña. Pero antes de empezar vamos a crear los servletas. Entonces... Obviamente... Vamos a utilizar modelo vista controlador. A intentar digo. Después no lo hemos visto fondo. Vamos a crear modelo. Modelo. Y vista quizá. Ya. Los tres paquetes. Fundamental. Entonces... Recuerden que la vista es la que interactúa con el usuario. Todos los JDJCP. Los controladores son los servletes. Que están entre la vista y el modelo. Y el modelo es el que interactúa con los datos. Es una base de datos con un archivo. En este ejemplo no interactúa con nada. Aún lo hemos visto base de datos. Así que va a ser... Chanta. Pero va a estar esa idea. Ahí. Lo primero que vamos a hacer en el modelo. Vamos a crear el DAO. Que es DataAccessObject. Que es una clase que me va a permitir... Ver los datos. Ya sea desde una base de datos. De un archivo. Desde Java solamente. Si. La voy a dejar ahí. Y vamos a tener nuestra Java Bill. Nuestra clase. Modelo. Que por ahora solamente va a ser usuario. Entonces mira. Yo voy a... Cada usuario para mí va a tener... Un email y una password. Tal y cual Facebook. Tal y cual Twitter. O Twitter. ¿Cómo se dirá Twitter o Twitter? Twitter. Gracias Nacho. Trader. Entonces. Vamos a tener. Private. String. Mail. Private. String. Pass. Y vamos. Vamos a hacer algo. En este ejemplo. Que lo hemos dejado de lado. El. Intentar. Programar. En inglés. Si. Entonces. Control R. Usuario. User. User. El modelo. Ya no. Hacer modelo. Model. Controlador. Controlador. Va a ser. Controller. Y vista. Va a ser. ¿Cuánto va a ser Diego? View. 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 Ya. Entonces vamos a generar el constructor. Constructor. Recuerden que. El constructor. Es para. Inicializar. Las variables. O los objetos. Que tenga. Dicho objeto. Entre comillas. Vamos a hacerlo. Y listo. Y listo. Y listo. Recuerden que. Con. Con esa ayuda. Me hace muy fácil. El tema de programar. Entonces. Recuerden que. Esta. Es una clase. Modelo. Que recibe el nombre. De java bin. Porque. Después. Las vamos a usar. Desde jsp. Ya. Que más. A ver. Dijimos. Que en el controlador. Vamos a tener. Un servlet. Eh. Llamado. Validar servlet. Si. Si o no. Validar. Servlet. Que va. A validar. Que el usuario. Este correcto. Eh. Dice. Añadir información. De despliegue. Al descriptor. Web. No. Yo lo voy a dejar. Desde la clase. El. Patrón. Va a ser ese mismo. De hecho. A ver. Ese patrón. Lo voy a cambiar. Va a ser. Validar. Punto. Ya. Recuerden que ese. Es lo que yo tengo que. Indicarle. Al formulario. Que vaya a ser ya. Tengo ese servlet. Vamos a crear. Otro. De cerrar sesión. 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 Servlet. Ustedes pueden. Pueden poner música. No. No hay ningún problema. Están muy callados. Parece. 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 No. Claro. Escuchan música. No. Los servletes. No deberían. En inglés. Tiene toda la razón señor Diego. Mira que somos pavos. En inglés. Cancelar. Está ganando escambios. Está ganando escambios. Está ganando escambios. Sí. Sin ofender a amigos mexicanos que nos ven en el canal. ¿No cierto? En eliminación segura. Ya. Entonces. ¿Cómo podría ser validar? Validate. 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 Servlet. Estamos muy gringos. Y vamos a hacer. Seguro que es validate Diego. No. A ver. A ver. A ver. Lo bueno es que este video va a quedar fome porque va a quedar muy largo. Y con muchas cosas nada que ver. Así que. Pueden. Pueden. Pueden hacer lo que quieran. Validar. Validate. Sí. Está bien. Validation. To validate. No. Está bien. Validate.du. Que no se nos olvide porque estamos. Estoy muy. Y cerrar sesión. Diego. Log out o no. No. Log out. Servlet. Entonces. El patrón URL. Log. Out. Punto. To. Entonces. Recuerden que como no. Pusimos esa información. En el web XML. Va a quedar en forma de anotación. Aquí va a quedar. ¿Viste? Ese es el nombre. Y el patrón URL. Por si se nos olvide. ¿Qué más muchachos? ¿Qué más nos falta? ¿El error o no? El error. Ya. Y el error va a ser una vista. Servlet. Error. Cuando se lee. Se lee de una forma. Error. Servlet. Error. Entonces. Error. 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 Menú. .view. Recuerden que. .view. .view. Es por poner algo nomás. O sea. Puede que usted ponga menú nomás. Y ponga. Iniciar sesión. No. Perdón. Validate. Y no poner Validate. .view. Ni .view. Eso es por un estándar. A ver. Menú. Señor. ¿Qué le pasó? Voy a hacer algo. ¿Qué va a hacer eso? Lo voy a hacer algo. Menú. Creo que el lío también debería llegar. El lío. Si. Es que no lo vamos a hacer con archivo aún. Para este ejemplo. Vamos. Quiero hacerlo más sencillo. Y después tirarme. Ya. Con lo más rígido parece decirlo. Si. ¿Cómo se lee? Aquí. No se escucha ni la cuestión. Menú. Menú. Ya. Maravilloso. Menú. Se me hace raro. Creo que ahí estamos todos, ¿no? Sí. Ahora hay 88 alumnos. Se fue uno. Se fue uno. Se fue uno. Eh. Listo. Continuemos, eh. Entonces. Creo tener todas las clases. Ah. Bueno. Por ahora. Por ahora. Eh. Ya. Entonces vamos. Eh. Inicio sesión. Y. Listo. Vamos a tener un formulario. HTML. Ya llegó. Ya sé dónde va a ir ese formulario. Hacia. Hacia. Validate. Validate. Punto. Creo que lo voy a decir, ¿no? Sí. A través del método. Post. Listo. Edición. E ahí va a tener. Sí. Va a tener. Un Email. Un Input Type. Un Input Type para el Email. Input Type Text. Name. Text, Email. Y obviamente tengo un. Placeholder. si como ya imputa creo que hay un tag digo te voy a investigar si hay un tag para los mails hay uno especial para mí por el tag para mail html5 txt pass estamos mal obviamente esto se puede hacer con una tabla se puede hacer más lindo con css ya pero este curso se basa básicamente en hacer que el tema funcione type submit el valor va a ser iniciar sesión a ver veamos si quedó el tema y ahí está podemos dejar también como tag de html5 el required o sea que esos datos sean requeridos y si no es así no puede irse a hacer el action entonces required eso quiere decir que los dos campos son requeridos es para validar no sé si yo en inicia y se completa este campo entonces si yo inicia y dice completa este campo entonces si yo inicia y dice completa este campón es de html5 que ambos son requeridos que más ya entonces va a ir hacia por ejemplo yo ingreso algo ah mira y ese necesito que sea un password un password si no es un input text un type password ahí sigue también hay una opción para poder, como se llama, cambiar esos puntos, no me acuerdo en este momento, me acuerdo haberlo visto claro, me acuerdo haberlo visto con los de php hay un video sobre eso no me acuerdo cual, pero debe estar debe estar, y digo si había uno para el mail o no a ver probemos con type mail a ver si yo coloco algo ah igual pasa, no, no es type mail es que debería lo bueno es que este video va a ser largo va a ser fome menos personas lo van a ver de hecho si ya nadie lo ve menos personas lo van a ver vamos a poner pausa después de una búsqueda y como es como se puede decir insaustiva larga larga ya, larga nomás tiene razón de una larga búsqueda digo que búsqueda e-mail vamos a ver si es que sirve para algo para variar pues eh yo coloco así, no va a ocurrir ahí ¿no? eso mira empieza en edición de correo electrónico entonces ahora yo tengo que poner arroba osea a arroba a pescarao ¿no? si pesca pasó pasó ah pasó pero en fin a completar este campo ahí si entonces lo que está haciendo es ir hacia validate.ro ya que aún no hemos hecho nada entonces empezamos a ver voy a cerrar ese y vamos a validate servlet ya y obviamente va a ir a través del método post y lo que hace un este servlet o cualquier servlet es tener dos métodos ya do post y do get recuerden eso que aún no lo he mencionado en el otro video en el otro video entonces cuando cuando viaja por 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 post llega hacia do post y hace lo que está acá cuando viaja por get ya sea un link o específicamente que diga get viaja perdón hace lo que está acá y como ambos llaman a process request va a ser lo que está acá no sé si estoy entiendo yo entonces este servlet no va a tener ningún html entonces yo voy a borrar ese tema porque lo que hace es validar y lo va a validar gracias al dado y el dado como no está hecho no va a poder hacer esto ¿si? entonces vamos a tener que hacer el dado el dado recuerda que tiene el tema de la conexión con la base de datos o con un archivo ¿si o no? ya pero entonces como no estamos con archivos ni con base de datos la vamos a hacer así nomás ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a tener un método público que me retorne un usuario y yo lo voy a llamar exist si es que existe ese usuario ¿si? ¿qué le voy a entregar? ¿cómo le puedo entregar? le puedo entregar un objeto del tipo user y me va a decir si es que existe o no lo que le puedo entregar también es el mail con la password inmediatamente explícito pero como lo tenemos como objeto de hecho vamos a hacer dos métodos para que vean que se pueden sobreescribir entonces ¿cuál es la idea? que si el usuario no existe o si está malo envíen un log el objeto lo único malo de eso lo único malo es que no vamos a poder ver hasta ahora si es que el mail está mal o la password está mal vamos a tener que hacer otros métodos quizás entonces vamos a hacer varios métodos acá para ir probando entonces ¿qué es lo que hago yo? mucha atención de hecho de hecho de hecho de hecho en el usuario vamos a tener el mail y la password y un nombre un nombre asociado o sea por ejemplo Juanito Pérez porque no cosa que yo entro con el mail y la password y diga hola Juanito y hola ¿ya? claro entonces este constructor se va a usar cuando yo esté iniciando sesión en el validate pero voy a tener que crear otro para entregarle los tres ¿ya? entonces vamos a crear otro constructor ¡oh! ahí sí otro constructor que le entregue los tres parámetros y falta el get y set para el nombre vamos bien Diego ¿no? sí ya después lo voy a hacer bueno sí después no después puedes ver el video cuando veas ahora acuérdate que entonces este va a ser para validar el mail y la password y este va a ser cuando el usuario ya esté listo le entregue el nombre todo lo que entonces o sea el usuario tiene que estar registrado antes claro supone que va a estar en un archivo xmail en un archivo en un archivo dat como lo venía haciendo claro y después va a estar en la password claro después lo valía si es o no claro entonces esto va a venir con el email y la password entonces yo voy a decir digo if el usuario punto getmail punto y vamos a tener uno nomás vamos a tener uno y a ver vamos a poner si es igual igual ignore case y a ver vamos a tener correo diego arroba ¿cuál es su mail diego? se puede decir ¿no? pongo al meu si ¿cómo es? diego guion hay guion 1.1 guion ahora si está ahí ahora gmail ah gmail ahora ahora saqueo si el mail es ese muchachos atención y el usuario getpass punto equalignore case la password va a ser 1 1 1 2 2 2 pobre esa me queda esa me queda original ya esta parte se olvida si eso está así quiere decir que el usuario está correcto ¿no? entonces voy a retornar y que atención new user le voy a entregar la password le voy a entregarle el mail primero u.getmail u.getpass y el nombre que es diego soto comprendió diego ¿no? ahora si no si no voy a retornar null y en ese momento ahí está ahí quedó el exist ahora estamos en dado le entregué el usuario va a ver si es que está correcto me va a decir si es nulo o no si es nulo quiere decir que no lo encontró ideas muchachos ideas de ustedes hacia mi para ver como hacer un método que yo le pase al usuario pero que me diga qué es lo que está incorrecto entonces vamos vamos a dejar stand by aquí mientras pensamos hay varias formas de hacer este tema uno es crear a mi se me ocurre ahora una clase llamada error ya que tenga un código y una descripción quizás del error y que el usuario tenga un objeto de error o una lista de errores cosa de yo después es decir si es nulo si es objeto bueno ahí vamos a tener que hacer que no sea nulo pero si hay errores que los muestre o sea que ustedes no son errores esa es una forma ya entonces atención aquí porque aquí vamos a hacer muchas cosas en el modelo en el modelo vamos a tener una clase llamada error y esa clase va a ser muy simple va a ser muy simple va a tener un ID de error algún número quizás eso es para para que lo va a decir para ser bacano para decir error 1 o error 100 para que se vea bacano claro una cosa así con más estilo private string name o description recuerden que estamos programando en inglés en inglés obviamente vamos a hacer el constructor y vamos a hacer el get y set ya entonces para que vamos a usar atención aquí ojalá que entiendan para donde voy el usuario quizás quizás cuando tenga errores va a tener una lista de errores porque va a ser o que la password esté incorrecta o que el mail esté incorrecto o ambos si entonces una idea mía perfecto si private list error errors si recuerden hacer el 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 import de utilist import listo entonces obviamente los errores no se los paso yo por el constructor quizás voy a crear aquí lo que si voy a hacer voy a decir errors igual a array list como cosa que se cree esa lista de errores vacía ya recuerden que con con java 7 este tema no va con java 6 debe ir especificado cual es la esa esa clase eso es muy importante lo mismo en el otro constructor inicializo esa lista vacía y atención estoy en la clase usuario voy a tener que crear un método método público add error o sea que agregue un error y que error va a agregar el que me entregues tú entonces yo digo a ver errors punto add y le entrego el error también quizás va a ser necesario tener un método booleano yo diga error exist o sea si es que existe errores me va a decir verdadero o falso si es que hay items en esa lista porque si hay items en esa lista de errores quiere decir que hay errores de ingreso o cualquier tipo de error entonces yo voy a decir return errors punto is empty o sea si está vacía a ver pensé con esto porque si que está vacía retorna true por ende no hay errores entonces debe ser negado ahí creo error existe if not error empty a ver si está vacía va a tener true false no hay errores ahí está bien y si tiene algún dato va a ser falso pero como está con esa negación va a ser verdadero o sea hay errores ya vamos a poner pausa para que analicen el tema listo entonces ¿cuál es la idea? a ver vamos a ver dado y ya no voy a retornar nulo ya y voy a tener que mejorar este este tema porque yo hice dentro de un if valide los dos entonces lo que vamos a tener que hacer muchachos lamentablemente para ustedes es reestructurar este tema de hecho lo vamos a dejar como comentario ya entonces digo atención aquí muchachos mucha atención eh if if el usuario que me entregaste punto getmail punto equalignorecase era diego guión uno 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 guión así ¿no es cierto? así si el mail es igual a eso acá estamos ok ¿o no? estamos ok si no ¿qué quiere decir Diego? aquí email erróneo creo que erróneo es con ti listo si estamos ok voy a preguntar por la paz mira if u punto getpass punto eh igualignorecase vamos a dejar más fácil un dos tres no si esa es la paz está ok aquí si no ¿qué es lo que quiere decir Diego? paz incorrecto entonces muchachos atención 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 muchachos fíjate que si el mail y la password está ok yo retorno lo mismo que arriba ¿si? con el con el con ese nombre Diego Soto Banda de hecho y sin ningún error sin ningún error ahora si la password está incorrecta yo digo abro voy a tener que crear ese usuario antes no lo vamos a hacer igual vamos a crear ese mismo usuario vamos a guardar en un nuevo usuario chuta no puedo usar new new user ahí cree el mismo objeto muchachos pero tengo que agregarle los errores ¿no? el error de la password incorrecta new new user punto add error y ahí yo le tengo el error entonces digo new error por ejemplo el error código 1 va a ser pass incorrecta ¿si? y obviamente tengo que decir return new user retorno el usuario si no tengo que hacer lo mismo que está aquí pero con el email o sea digo error código 2 de hecho vamos a poner esto lo hicimos con el pancho el día miércoles pasado con el pancho el pancho el pancho panchito le pusimos código 100 y 200 entonces el código 200 va a ser mail incorrecto listo muchachos y eso yo creo que ya no me sirve ya muchachos entonces listo tengo el dado por lo menos un método exist un método exist y digamos el validate aquí aquí tengo que yo validar entonces voy a crear un objeto el tipo dado y dado es con mayúscula creo que lo puse y vamos a hacer el import de modelo ¿si? ahora si entonces tengo que recuerden que validate.do viene desde index o sea tengo que recibir txtmail y txtpaz ¿si o no? si enchufense niños niños jóvenes inverbes menos acción no es que se afeita pero no es un joven inverbe y a ver entonces atención tengo que recibir el root y la password ¿cómo recibo eso? ¿cómo lo recibo? request punto get parameter maravilloso y le paso y le paso el txt root recuerden que cuando no viene viajando esto queda como nulo ¿ya? o sea si usted escribió root así y por x motivo lo pone así va a quedar como nulo ¿ya? y si usted usa root más abajo va a enviar un null point intersection pero en netbeats no en la región web entonces usted va a correr y se va a ver en blanco y oh no ¿qué está pasando profesor? ¿qué está pasando? ya lo que pasó es que usted puso root ya vende la c pucha que soy tierno ¿eh? pass igual a request punto get parameter txt pass voy a construir el objeto mira user igual a un new user le debo entregar ah debo primero hacer el import le debo entregar el ah no es root mira que estoy automatizado es mail mira que imbécil es txtmail o no y como como le puse acá txtmail automatizado nivel profesor ahí txtmail listo control p le puedo pasar el mail y la password o el mail y el password y el nombre entonces yo tengo dos constructores está sobrecargado eso lo vimos en java entonces listo vamos a entregarle el correo y la password y nada más porque aún no sé quién es y ahora sí digo que aquí mucha atención niños niños ya ven voy a construir otro usuario user2 va a ser igual aquí adao.existe y le entrego y le entrego al usuario y le entregué recién analícelo muchachos recuerden que exist me va a decir si ese usuario existe o no y me retorno a un objeto ahora debe de preguntarse si hay errores o no o si está bien o no entonces aquí yo pregunto if if user2.error exist existe 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 trae en ello control r recuerden a ver ya entonces vamos aquí ya si usuario2.error exist que quiere decir si hay errores en el usuario ya si hay errores que tengo que hacer tengo que primero eh más que enviar dirigirme dirigirme con j.g muchachos con guía no lo dirigir enviar enviar a error.view pero atención tengo que enviar la lista de errores también ya entonces atención ahora si no que tengo que hacer si no hay errores pasar al menú ya entonces atención recuerden que estamos usando sesiones entonces como vamos a compartir la lista de errores primero tengo que decir a ver tengo que decir user2.error no tengo el getError ya no tengo el getError si o no tengo la lista de errores pero no la tengo como get muy simple profesor getError getError creado que excitante la programación muy bien user2.getError yo tengo la lista de errores fíjate que lo voy a hacer paso a paso errors y listError que paso muchachos listError hice mal el import creo que hice mal el import ah no útil list útil list ah mira hice mal el import del error mucha atención yo le puse a mi clase error ya pero existe otra clase llamada error en java lang ya entonces dice incompatible types de model error que es el que me entrega a lo que yo quiero guardar que es java lang error que debe estar tengo que hacer el import entonces acá para que no les pase en la prueba muchachos import model punto error listo si porque hay hay mira recién supe hay una clase llamada error y quizás esa nos va a poder servir java punto lang esa es la clase que error tiene un mensaje hago un mensaje no más pero no es una clase ha sido una clase tiene trovable no sé señor por qué estamos no sé no lo sé trovable en fin pero ahora ya para que para que no les pase eso en la prueba tengo la lista de errores y tengo que enviarla a través de la sesión ya a través de la sesión entonces digo request punto get session obtengo la sesión ya sesión y digo sesión punto set attribute le voy a llamar errores y le entrego errors entonces en ese momento dejé la lista de errores arriba en la sesión para ser compartido y ahora sí tengo que enviar a error punto view entonces digo cómo era para enviar muchachos para redirigirme get request dispatcher te acuerdas muchas veces y va a ir hacia error punto view y forward para que se vaya así ya de manera listo entonces analicen los muchachos estamos en validate server server perdón construyo el dado requiero el mail y la password construyo un objeto con esos temas y se lo entrego al dado pregunto si existe o no y en user 2 si user 2 si hay errores en este caso de usuario rescato esos errores que es una lista y se la entrego por sesión le llame errores y voy a llamar a error punto view en el caso del menú que voy a hacer voy a también a rescatar la sesión voy a decir sesión punto set attribute le voy a entregar el usuario de hecho estaba en inglés user y le entrego user 2 que va a ser el usuario que me entregó el dado y tengo que redirigirme diego a donde al menú request punto get request dispatcher creo que le puse menú punto view entonces aquí mira ya entramos ya bueno no se si entramos pero estamos viendo que perdón rescate sesión en el if cuando entra y en el else que quiere decir eso que quizás sería mejor ponerlo arriba o sea ponerlo aquí ya y este también una cosa de orden ya y de de enfermedad no más no se lo he visto al final en el menú no tiene que ir con forward ah tiene razón tiene razón punto forward ahí si si o si no si va a quedar ahí listo gracias Diego vamos a ver el pause vamos a ver no nos envía un error aquí override a ese list no se porque se escribió ahí si listo tengo el validate servlet servlet para probarlo vamos a introducir recuerden que a ver esos datos los tengo acá es ese es el correo oye es muy largo el correo Diego así que lo voy a a ver diego arroba mail.com ahí si mail.com mail.com y 123 para no tener problemas de derechos de usted ah también ya a ver vamos a introducir un correo erróneo obviamente no va a arrojar ningún mensaje aún no lo hemos hecho pero necesito ver que si se va hacia error o se va hacia menú eso es lo que quiero ver ya a ver correo erróneo y se fue hacia error servlet ya siendo que arriba dice validate pero se fue hacia error servlet cosa que está bien vamos a ingresar diego arroba mail.com 123 ese era ¿no cierto? menú servlet o sea está funcionando el tema ahora el que no está funcionando que yo coloco arriba menú no menú ¿cuánto era? menú.view igual ingresa al menú si me dice en sesión entonces ahí eso es lo que tenemos que nosotros mejorar con sesión pero por lo menos ya sabemos que los errores están veamos los errores por ahora vamos a error punto view mentira aquí está error servlet vamos a error servlet y este sí que como va a ser una vista va a tener código html entonces ¿qué es lo que tengo que hacer en error? servlet rescatar la lista de errores de la sesión y mostrarlas mostrar esos errores entonces muchachos vamos a tener como título error error con una carita feliz ya entonces ¿cómo rescato muchachos? lo escucho de hecho lo vamos a hacer arriba estoy en error y tengo que rescatar desde sesión la lista ¿cómo le hago eso? con el get sesión request punto get sesión get sesión get sesión o no no sesión es como de temporada temporada claro sesión get sesión Diego puede ver cómo se dice sesión en inglés gracias Diego aquí está session sesión entonces vamos a tener el sesión ya rescatamos ¿cómo hago entonces? voy a tener que hacer la lista de errores o no list error errors va a ser igual a voilà recuerden que hacer los import util list y vamos a hacer el import inmediatamente del modelo import model punto error ya y de la sesión punto sesión perdón get attribute y cómo le llamé a la lista errores creo que le llamé si a ver validate errores de hecho estamos programando en inglés errors así yo le llamé a la lista errors y envía ese ese error porque lo que el get attribute lo que me entrega es un object si dice incompatible type object no puede ser convertido en una lista entonces como como somos choros nosotros somos rudos casting de lista y se acabó el problema porque yo ya sé que el atributo errors es una lista ahora lo ideal si usted tiene mucho error y algunos son listas y otros no es decir si el objeto esto guardar esto en un object y ver si es una instancia de una lista ya es otra cosa listo a ver tengo mis errores y tengo que mostrarlo aquí cómo recorro una lista niños con for each un for mejor entonces digo de error e voy a recorrer los errores y los voy a mostrar sol por nada que lo tenía como opl pero ya se me borró all.println y lo voy a imprimir con un formato bonito así ahí va a ir el código del error se va a decir e.getId y acá va a ir la descripción más e.getDescription de hecho de hecho de hecho de hecho este IDE yo lo voy a renombrar le voy a poner code que se llama más lindo code getcode y setcode code ahí sí entonces ¿dónde estamos? error select listo error y obviamente vamos a tener que hacer un link volver ¿o no? out.println no me asuste por si si a ver href volver ver hacia index.fr ya a ver es que la página se ve en esto porque le dice que no debe ser el link para que ah no no pero esa página va a ser en español en spanish entonces a ver llego llego hacia red reservlet rescato la lista de errores recorro esa lista en el body y muestro bueno siempre va a ser uno hasta ahora siempre va a ser uno y después listo volver veamos si funciona ¿no? y debería funcionar en caliente o sea así inmediatamente y a ver email incorrecto 200 mail incorrecto oh funcionó volver eh contraseña incorrecta a ver diego arroba mail.com pasa incorrecta y está pero totalmente totalmente dinámico no hay una página de error para la paso una página de error para la y fíjate que está tan bien hecho el tema que como es una lista después si hay muchos errores la vuelta se baja ¿ya? si ese no lo hemos hecho porque lo que pasa es que si los dos están malos lo que va a ver primero es que perdón si los dos están malos en ese caso lo que ve primero es el mail por eso dice mail incorrecto ¿cómo podríamos mejorar eso? que vean los dos si los dos están es ver quizás antes de yo preguntar por el mail y por la conversión por separado es quizás preguntar por los dos inmediatamente por un if ¿ya? entonces a ver elegimos eso en el dado antes de este if antes de este va a quedar super feo el tema pero queremos hacerlo if va a ser ese ¿o no? ese mismo y y chula y eso ahora como queremos preguntar a ver si ese está aquí va a estar ok va a estar correcto el tema de nuevo si si no no va a quedar muy feo acá va a estar incorrecto aquí es donde tengo que mandar entonces si es que está correcto retorno obviamente ahí ah pero es que nunca entra acá nunca va a entrar acá claro va a comparar arriba a ver vemos como puede mejorarlo y a ver cuál la idea puse ese not o sea si es que no es Diego y si es que la password no es esa está malo entonces como está malo vamos a tener que enviar crear el mismo usuario de hecho no vamos a usar ese mismo voy a decir un punto adderror y voy a enviar un nuevo error código 300 y como le podemos poner muchachos email y pass incorrecto ese va a ser el error 300 y obviamente voy a retornar el mismo objeto y si no else if y aquí se une con este tema o sea veamos si es que funciona porque pongamos caso en el caso de que lleguen los dos mal va a decir oye llegaron los dos mal si ya error 300 y se fue en el caso de que llegó el mail bien no entra ese if va a llegar acá y va a preguntar por el mail el mail está bien el paso está bien listo en el caso que llegó la password bien no entra acá entra aquí y se salta no si ahora está bien creo que está bien creo que está bien vamos a ver debería funcionar en caliente ambos incorrectos eso es lo que estamos valiendo ¿no cierto? si lo pones en arroba si lo pones en arroba no porque usted mientras andaba en el baño señor mientras andaba haciendo caca el tipo del mail es email entonces necesita ese arroba mientras estaba haciendo cacuca cacuca ya ver error 300 mail y pasa incorrecta ya ver veamos con uno incorrecto diego arroba mail punto com password incorrecta pasa incorrecta maravilloso correo incorrecto password ok ah no puse password ok o no ah si tiene razón 1 2 3 esa es la password ah mira pero puse bien o no si entré bien ah quería validar lo del mail el mail es correcto y el password correcto o no me estoy confundiendo también ah tiene razón 1 2 3 ahí si de nuevo mail incorrecto ya ahí está ahí está validado y provee bien ya maravilloso maravilloso entonces de esa forma recuerden muchachos nunca aprenderse el código de memoria eso es lo peor entiendan lo que estamos haciendo después lo aplican a lo que sea ya tengo el error listo nos falta el menú no lo hemos hecho y el menú va a ser esto ahora recuerden muchachos que cuando cuando valido y está correcto dejo el usuario arriba o no entonces para evitar que el usuario ingrese a través de la url que ingrese hacia menú para evitar eso voy a tener que cuando llegue a menú preguntar si el usuario está en la sesión entonces ya veamos 11 y media profe tiene razón vamos break tiene razón ya no me acuerdo donde íbamos según los muchachos íbamos en url validar por url estamos en validate en java estamos en java a ver aquí llegó ya tengo que preguntar entonces en menú aquí tengo que preguntar si el usuario está arriba y ese usuario yo le llamé user ya entonces estoy en menú y atención tengo que rescatar la sesión ¿no es cierto? request.get session para preguntar el tema sesión así se decía ¿no? sesión 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 entonces ya tengo que preguntar deja recordar si es que hay algún algún booleano acá a ver algún is attribute o algo así is new no no hay ningún is ya equals no tampoco entonces vamos a tener que rescatar el usuario del tipo user u va a ser igual a un casting de user ya para rescatar el usuario de la sesión sesión .get attribute user ya vamos a hacer el import de modelo y rescatamos el objeto que obviamente envié hacia la sesión en el validate o sea cuando el usuario está ok yo dejo al usuario que me entregó dado se lo dejo a la sesión entonces en el menú rescato ese usuario y que tengo que preguntar el if de la muerte ya tengo que preguntar si es que el usuario es distinto de hecho si el usuario es igual igual a null que quiere decir si el usuario es igual igual a null muchachos que ingresó a la mala como se puede decir más flight todavía creo que sea flight ingresó como se puede decir trullo trullo ingresó trullo pero con sh trullo eso es un alumnizaje un alumnizaje claro y llegó y quiso entrar entonces si ingresó trullo ¿qué vamos a hacer? que mandarle la propia puede ser a error eso ¿no es cierto? o a index puede ser error o a index entonces a ver vamos a decir un punto add error ¿cuánto va a ser error? ¿cuánto? error 400 ¿no? no porque ya existe igual nosotros tenemos nuestros errores nuestros nuestros propios errores y recuerden que va a enviar un error acá ¿ya? de incompatible types entonces vamos a tener que importar model.error entonces va a ser error 400 ¿cuál va a ser? no sea trucho no, no, no como puede ser ahí con algún debe iniciar sesión para acceder a esta para acceder a menú al barrio señor ¿cómo al barrio? 040 es que ya como íbamos le decían en 100 es que ese 0.0 igual se va a mostrar como error 40 así que tuvo mala su idea pero en fin pero no si tenía razón si tenía razón ah pero acá atención porque no me sirve de nada agregar el error al usuario bueno pero en fin ya ver ¿por qué? porque cuando envía hacia error servlet lo que recibe es una lista de errores entonces lo que vamos a hacer vamos a decir session la tengo ¿no? session.setatribute error le entrego u.geterrors que obviamente yo ya sé que va a ser uno es importante que lo que le entregue va a ser una lista muchachos porque acá yo recibo el error como una lista y le puse errors no error menú aquí errors importante eso de los nombres listo y ahora digo request.getrequestdispatcher voy a ir hacia error.view punto forward listo o sea si es que quiso ingresar truchamente pasa eso si no nunca entra a seguir y continúa con el menú que no lo hemos hecho aún oh que dice ahí ahí si ya para probarlo vamos a tener que hacer el cerrar sesión también ya en el en el menú vamos a tener que hacer un link href como le llamamos al cerrar sesión logout en eso estamos estamos brindó ahora los logout y te lo no no lo que no vamos como los imposible como decir iniciarse la sesión si hay que había el mamá se le hagan a un ordenador no 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 será que quieren otro un recuerdo si hay matividad y de ser oko lópez ingrese a cabo es decir Inglés afuera, también puede ser Hacia afuera, ingresa hacia afuera Puede ser iniciar sesión hacia afuera Bueno pero fico ahí Son simpáticos No, para que los muchachos también se den cuenta que es lockout y no es lockout Pero en filo, en filo muy bien En fin Lockout Ya veme el concepto Aquí en el menú Vamos a hacer hacia lockout Hacer lockout Cerrar sesión Lockout Ya bueno Nacho, no se ríe Ya entonces el cerrar sesión ¿Qué es lo que va a hacer muchachos? Va a sacar ese objeto User de la sesión Ya Entonces vamos a hacer lockout Servlet Señor, perdón Remove attribute, exacto Entonces aquí vamos a Ya que es un punto do No va a tener ningún código html ¿Ya? Lo único que va a hacer Va a rescatar la sesión Get season Si no Season No se como era Season 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 Sillon Get season Punto Remove Attribute Y que voy a mover El user ¿Listo? Y ahora voy a ir hacia index Request punto Get request dispatcher Index punto jsp Punto forward Y eso es lo que hace El cerrar sesión servlet Fíjate que todos los puntos do No muestran código html Los puntos view Si muestran código Por ejemplo error Punto view Está aquí Error punto view No tiene código html Es una vista En cambio validate do No es una vista ¿Ya? Entonces ahí mucha atención Debería funcionar en este momento Muchachos Si es que no se nos fue algo Si es que se nos fue algo Vamos a verlo inmediatamente A ver validate Es alto código Es alto código Pero No se lo aprendas de memoria Comprendan ¿Ya? Entienda para qué sirve Un servlet Para qué sirve Sirve el DAO ¿Ya? Servlet ¿Para qué servlet? El servlet ¿Debería funcionar en caliente Este tema? Ya ves Voy a intentar ingresar A la mala Informe de excepción Null pointer excepción En Do get A ver aquí Malditos errores Process request Menú servlet Línea 30 Menú servlet Línea 30 El error Aquí Get errors Atención muchachos Atención aquí El usuario Que me entregó Es nulo Entonces No puedo agregar Los usuarios Comprendo ¿No? Porque nunca Tuvo un constructor Entonces Lo que vamos A hacer Va a ser lo siguiente El error Lo voy a cortar Lo voy a cortar Y voy a crear Una lista de errores Yo Error Es muy importante Que aparezcan errores New Array List Vamos a hacer lo Import necesario Ya Entonces ahora le digo Errors Punto add Y le voy a agregar El error Que yo quise ¿No es cierto? Y ahora Obviamente Eso fue un error Muy estúpido De mi De mi parte Usé un objeto Nulo De hecho Fue tan estúpido Que yo pregunté Si era nulo Y si era así Le puse un error Siendo que era nulo ¿Ya? Debería funcionar Lista de errores Tengo uno Le entrego Como atributo Al error Vivo Listo A ver Debería funcionar En caliente Este tema Ahí está Debe iniciar sesión Para acceder al menú 400 Volver Claro Entonces Uy chavos Yo quiero acceder Igual No Menú Estamos fritos Entonces a ver De forma correcta Debería ser Diego 123 Vamos a recordar Contraseña Que estamos en el menú ¿Ya? Estamos en el cerrar sesión Que va hacia logout Entonces Para probar este tema Yo voy a ir hacia index ¿Ya? Y voy a ir hacia menú Y debería mostrar de nuevo Ese menú Porque está Diego está Conectado Vamos a cerrar sesión Se supone que cerró sesión Y vamos a ver a menú Y ahí está Cerró sesión Logramos hacer ese tema ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora En este video De larga duración De larga duración Va a ser algo En el menú Que ingrese algún Quizá trabajador Yo quiero hacer un ejercicio Que tengo O empezar a hacer un ejercicio Que tengo mi idea Con el aguilante Aquí estamos en fecha Se viene el 18 Entonces Septiembre Septiembre No sea borracho Si o nacho Señor borracho Y a ver Entonces Vamos a En ese menú Vamos a tener Un registrar Quizá Algún Trabajador ¿Sí? Y que el aguinaldo Se calcule solo Por ejemplo Por ejemplo Si el sueldo Es inferior A tal monto El aguinaldo Va a ser De un cierto Porcentaje Y si no Tiene que muestra Una lista Con el aguinaldo Es que puede buscar Por root Para ver si tiene Aguinaldo ¿No? Entonces Mira Tiene que el aguinaldo ¿No? A ver Déjame ver el sistema Deme su root Señor trabajador ¿Ya? No No tiene aguinaldo Maldito pobre ¿Sí? Entonces Así lo vamos a hacer Entonces Vamos 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 a hacer ese Ehm Maldito pobre Trabajador Jajajaja Entonces Empecemos con el modelo Que Que Ya para aquí Podemos nosotros Tener Si quiero hacer El del trabajador 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 Mira Que tierno Trabajador Ya Y vamos a ver Los atributos Y aquí vamos a estar A todos los atributos Con el sueldo Líquido Así que se nos calcula Bien Y no Y todo Esa para Fernales Entonces Vamos a tener Private String Eh Run El run Es un identificador Ya Private String Nombre Private String Apellido Paterno Private String Apellido Materno Private Tiene D Sueldo Base ¿Sí? Y Private Tiene T Private 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 Double Aquí atención Double Ehm AFP Que va a decir Cuanto Cuanto es lo que El usuario tiene De AFP Y salud Recuerden que AFP Es aproximadamente 13% Del sueldo 7 Y el salud 7 Ya Y vamos a Double Porque Ahí no vamos a dar cuenta Por qué Y nos falta Private YNT Sueldo Líquido El aguinaldo También nos falta ¿No? Private YNT Aguinaldo El aguinaldo Para los que No lo sepan Es un bono Que se da acá En Chile Para fiestas Pate Y quizás se da Y a veces no Es un bono Tierno Y vamos a tener También Y quede atención Porque acá vamos A matar dos pájaros De un tiro Todos los trabajadores Van a tener Un bono De Bono producción Que va a ser de De cero No O sea Como tal así Va a ser de Treinta luquitas Ya Entonces ¿Cómo lo dejamos? Como final Ya o sea Como una constancia Son 30 mil pesos No 30 mil dólares ¿Cuánto son 30 mil dólares? Gracias Dejen ser Unas 150 luca 15 mil No Unas 150 luca A ver Pongalos Vamos a poner pausa Eran millones 17 millones Pesos chileno Bien Diego Ya Después de eso De ese gran aporte Mio Si estoy grabando Ahora Si Ahora si Ya A ver Bueno producción 30 mil pesos A ver ¿Qué datos Le vamos a entregar En el constructor Muchachos Pensemos Ayúdenme ¿Qué datos Le vamos a entregar Por constructor? El router Nombres Vivo paterno 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 Y nada ¿Y nada? Nada Si o no Si ¿Y por qué digo Los otros no? AFP Salud Sueldo líquido Porque se calcula Porque se calcula Por nada Maravilloso Ya vamos a hacer Los 16 de cada uno Ya estoy mirando La velocidad La velocidad La velocidad Velocidad De la NASA Ya Ya Y empecemos A ver Atención Porque Antes de estar Con lo de los servidores Vamos a tener que hacer El tema Del cálculo De los sueldos Ya Entonces Empecemos El AFP Salud Y toda la velocidad A ver Veamos Veamos aquí Veamos aquí Get AFP Get AFP Ah pero Lo podemos hacer En el conductor Mejor Vamos a hacerlo Cada uno Get AFP ¿Cómo Calculo La AFP Muchachos? Va a ser El saldo base Por Ah pero Y la AFP ¿Cuánto es? Ya Entonces sería Por Por 13 Dividido de 100 Bueno Puede ser 0.13 Y tengo La AFP ¿Qué o no? Vamos con el Salud ¿Cómo es con el hecho? Salud Salud Muy bien Toma agua Claro Nos toma en un vaso Get salud Ahí está Get sueldo líquido ¿Cómo va a ser entonces? A ver Usted me ayuda Seldobase 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 Más Primero más el bono ¿Se acuerdan? El bono de producción ¿Sí? Menos ¿Menos cuánto? Get AFP Menos Get Salud Maravilloso Y Está maravilloso Que dice incompatible types Porque tiene que ser double Entonces Aquí vamos a poder hacer varias cosas Quizás si no funciona Si no funciona Vamos Si no funciona Vamos a hacer un casting Si es que no funciona Y si no Vamos a tener que dejar Ese sueldo como double ¿Ya? Y funcionó Rebilloso Recuerden que ahí vamos a tener que ver si realmente funciona Porque a veces nos sale mal ¿Y el bono de la guinaldo? ¿El aguinaldo cómo lo vamos a hacer? Ya ver Como regla Antes de hacerlo La regla la vamos a definir nosotros A ver Por ejemplo Si el sueldo base Si el sueldo base Es inferior A 200 mil pesos ¿Cuánto le vamos a dar? Un peso Un millón Un peso Le vamos a dar 80 luquitas ¿Ya? Ahora ¿Qué ocurre? Si el sueldo base Es mayor A 200 mil De hecho Este va a ser menor o igual ¿Ya? Menor o igual Si es mayor o a 200 mil Y es menor A 500 por ejemplo ¿Cuánto le vamos a dar? La mitad 40 40 Si 40 Y si es mayor o a 500 no le damos O le damos Luca Para que sea Así como pesado Si el sueldo base Es mayor a 500 ¿O no? A 500 Entonces quiere ser menor o igual Si es mayor a 500 Le vamos a dar Un cumpleo ¿Cómo le vamos a dar? A ver 5 luquitas Ya entonces Empecemos a ver ¿Cómo se llevaría eso A lo que es programación? ¿Son puro if? No vamos a poner A ver If Ya ¿Cómo empezamos? Es menor o igual A 200 A ver 200 ¿Si? ¿Cuánto es? 80 Return 80 luquillas ¿Ya? Y como tengo el return Dentro del if No es necesario hacer un else Sino que puedo tener puros if No Hacia abajo ¿Ya? Porque ese return está ahí O mejor lo vamos a hacer con else Porque después igual me va A enviar como un error Así que vamos a ir con el shift El shift Si no ¿Cuál es el otro? Si el Sueldo base Es Mayor A 200.000 ¿Está bien? Y Menor o igual a Y sueldo base Menor o igual a 500 ¿Está bien o no? Si 500 ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cuánto era? Era 40 Y si no Yo voy a dar por hecho Yo voy a retornar 5000 A ver si es mayor Si Ya Listo Get Aquinaldo Maravilloso Listo Y creo tener listo Ese tema ¿Sí o no muchachos? ¿Cómo lo podemos probar? Esto nunca lo he hecho O sea lo he hecho Pero no en JavaWeb Vamos a crear Public static Votmine Para probarlo desde acá ¿Si? No lo he hecho desde JavaWeb No sé si funciona Así que aquí vamos a ver Inmediatamente Vamos a crear la main Obviamente esa va a ser De pura prueba normal Después la vamos a borrar Vamos a crear un trabajador T1 y T2 A ver Tienes que entregarle el nombre T1 y 1 New New Trabajador Y a ver El run no me sirve Nombre tampoco Apellido No Materno Aquí El sueldo base A ver pongamos uno Pongamos el de 180 mil pesos De hecho 100 Para que podamos ver El tema de los De AFP y todo eso Y lo otro lo vamos a hacer Con 600 lucas Para probar el tema De los Aguinaldo ¿Ya? Ojalá que funcione Si no Tienes que probarlo De otra forma Y a ver Vamos a ver El Aguinaldo Obviamente no es necesario Que hagan esto En la prueba En alguna parte Si es para poder Para probar nomás Get sueldo líquido ¿No es cierto? Get sueldo líquido Más 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 Aguinaldo Sueldo líquido Y El Aguinaldo Aguinaldo Get Aguinaldo Ya a ver ¿Cuánto debería dar El de 100 mil pesos? Debería dar Más el bono ¿Cuánto era el bono? 30 130 Ahí veamos Veamos Ejecutamos esto Ejecutar archivo Ahí está Aguinaldo 5 lucas No nos dio Mira Sueldo líquido 130 Creo que se dio ¿O no? A ver Calculemos Muchachos Por favor Vamos a poner pausa A ver si funcionó Son muy pausa Porque Podemos ver aquí mismo Todos los datos Como lo podemos hacer Con el ToString No sé si se acuerdan ¿O no? No profe No me acuerdo Entonces aquí ToString Vamos a mostrar El run Eso no me sirve Vamos a mostrar El soldado Mira Mira La AFP Lo está calculando mal El salud también Sueldo líquido Cero Maravilloso Aguinaldo Cero Bono 30 Ya Vamos a tener que ver El tema de los dados ¿Qué sueldo? Empecemos por el que está Incorrecto El AFP ¿Dónde está? AFP Lo que Aquí Lo que vamos A tener que hacer Muchachos Es dejar El sueldo Como double También ¿Ya? Y esto está acá Aquí no va a quedar La embarrada Porque Vamos a hacer El cambio Vamos a poner Ya Dejamos Dejamos el sueldo base Como double Y el sueldo líquido Y la aguinaldo Lo dejamos igual ¿Ya? Y obviamente Hicimos los cambios En el gate Y el set y dos Ahora debiese mostrar Vamos a ver Si es que muestra No Aún sigue 0.0 0.0 0.0 Aguinaldo 0 Claro Es 0 porque No Porque no Entró A ningún IF A ver Veamos Mmm YetFP Aquí está Sueldo base Por 13 Divido 100 Eso me está dando 0 quizá Ya Entonces a ver Por 0.13 F O 0.13 Si Veamos si funciona El sueldo base ¿Cuánto? No Está bien ¿No es cierto? Si Y me sigue dando 0 Qué maravilloso Eso Eso es lo que se siente En la broma Pero mira Pero veamos Por qué Hay que ver Por qué El tema No me está Arrojando Veamos Ah Pero que somos Pau Muchachos Ya está Cuando Lo que está Mostrando aquí Pero que somos Pau El AFP Como atributo ¿Si? Y yo el Yet El Yet No lo guardo En el atributo ¿Se dan cuenta? ¿No? Que somos Tierno ¿No? Eso es Tierno Ahora Esto es lo que pasa Cuando se equivocan En la broma Ustedes se ponen Como Tentan Esa es la cuestión Veamos si era eso Ya A ver Get AFP Vamos a tener que Oye Que 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 flujera A ver Get nombre Get apellido Se lo hace Get AFP Ya Vamos a tener que hacer esto AFP Va a ser igual a A eso Si Y Return AFP Ya Lo mismo con el Get salud Y vamos a ver si funciona De esa forma Lo que es raro es que igual El sueldo líquido Me lo tira como cero Eso es De hecho Es raro Es raro Get sueldo líquido Sueldo base Más bono Menos Get AFP Menos Get salud Y me lo está girando como cero ¿Esto? Si aparece en verde No, no Aparece en verde Cuando son atributos A ver Sueldo líquido Get aguinaldo Y de hecho El aguinaldo También lo está mostrando así Ah, porque también Lo estaba mostrando así Ya ve Sueldo líquido ¿Dónde está? Aquí Ya Ahí Ahí El aguinaldo También Lo estamos haciendo así No más Return Sin tener Esa variable Ya ve Esto es FAP FAP más más ¿Sí? Igual 8000 80.000 ¿Ya? ¿Cuánto es acá? 40 Y acá 5 5 Debería funcionar Vamos a ver Ya Pobo Prueba please Voy a poner pausa Para ver el error Obviamente Muchachos Mostraba cero Porque estoy llamando A los atributos Y los atributos Se inicializan Cuando llamo al get ¿Ya? Entonces Lo que debiese haber hecho Desde un principio Es hacer todo el cálculo Dentro del constructor Eso tuve que haber hecho Eso tuve que haber hecho Entonces ya FAP más más Vamos a poner pausa Ya después de toda la imbecilidad Por parte mía Porque no hay otra cosa que decir Imbecilidad Tiene no otra cosa que decir Aparte de imbecilidad Va a ser muy chileno Lo que diría Si Va a ser muy ordinario Hicimos todo el tema De los cálculos En el constructor Ya Porque estaba llamando A los get Y si no llamaba a los get El tema no se hacía ¿Ya? Primero El otro Este es 200.000 No 20.000 Ya Por eso El aguinaldo Nos daba menos ¿Qué más? Dejé todo como double Para el tema De los cálculos Pero los get Tanto AFP Como salud Los dejé como INT Entonces ahí Los va a mostrar La parte entera ¿Sí? Porque Mostraba 7.000 Como a 0.000 1 Entonces ¿Para qué hicimos Todo este tema Exagerado Para ver si funcionaba Nomás O sea Sueldo base 100 Perdón 100.000 ¿Sí? AFP 13.000 Salud 7.000 Sueldo líquido 11.000 El aguinaldo De 80 lucas Porque es menor De 200 Y el boro Producción De 30.000 ¿Ya? Ese sueldo líquido Está sin el aguinaldo Sin el aguinaldo O sea Ahora si funciona Vamos a probar Con el T2 Con el T2 Que tiene 600 lucas AFP 78 42 De salud Sueldo líquido 510 Aguinaldo 5 lucas Nomás ¿Sí? Y el boro Sigue siendo De 30.000 ¿Ahí sí o no Muchachos? Muchachos Están ahí ¿No? Ahí sí Ahí sí funcionó Ahí sí funcionó Y mostró La parte entera ¿Ya? Fue necesario Hacer este tema Así que ahora Lo vamos a borrar Se fue Listo Entonces ¿Qué vamos a hacer? El registro De los trabajadores Muchachos ¿A qué se lo Hice el servicio Vamos a hacer En el En el menú En el menú A ver Aquí Aquí Claro El tema De hecho aquí Vamos a hacer links Hacia otras páginas No Y vamos a tener Ejemplo Entonces Pero profe Me hace La protección De la regala De la organización Sí obviamente Ahí Está poniendo Vamos a tener Un index Perdón Un archivo JCP Llamado Registrar trabajador Trabajador ¿Ya? Y ahí va a tener El formulario Formulario Entonces Ese formulario ¿Y qué cosa Debe Debe hacer Muchachos? Muchachos Ah no Ah Registrar Entonces El action Aún no lo hemos hecho Ese es Servet El método Post Tiene un input No, no hay email Type text Para el root Txt root Placeholder Root Ahora Requerido Ahora el root Exacto El nombre ¿O no? Type Text Txt Txt Nombre Y acá va a salir Largo también De nuevo Va a salir Demasiado largo Eh, listo ¿Qué más Tiene Nombre Eh, apellido Tiene Txt App Txt Y txt App M Entonces aquí va a ser Apellido Materno Apellido Materno Ahí sí Eh, y el sueldo Base Type Number ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Txt Sueldo base Placeholder Sueldo base De repente hay que colocarlo con un Un signo peso Eh, el tab submit Que va a ser registrar ¿O no? Y aquí como aún no hemos visto JCP Eso es de la unidad 2 Eh, unidad 3 y 2 Fíjate que el usuario puede poner arriba Registrar Eh, por la URL Y va a ir a tiro No, no hemos visto Si, y nosotros El tema sesión ¿O no? ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar pasar Porque no hemos visto JCP Si lo vimos con Serted ¿Cómo poder Eh, validar ese tema? Ahora es similar Es similar O sea, va a ser algo así Mira Vamos a tener un scriptlet Que se llama Aquí Arriba En este caso esto va a estar por aquí arribita Entonces ahí yo voy a hacer ese if Si es que la sesión está if Si es que la sesión está if Si no se va a ir para acá Si no va a ir para acá Si Es similar De hecho Dentro de acá De este tema Va a ir java Va a ir Eh, como se llama Código java O sea, puede ir if Por ejemplo Yo puedo escribir if Pero igual que lo que va a ver la persona es Lo que va a ver la persona va a hacer nada Va a ser modófono No va a haber eso que está ahí Va a ser modófono Claro Fíjate que yo puedo tener if Puedo tener while Y todo esto Y obviamente puedo tener Eh El objeto sesión Que ya viene Definido ¿Comprendo? Entonces aquí yo digo Get attribute No sé si me entienden Sí Aún no Aún no hemos visto eso Pero Pronto Coming soon Coming soon Ya Igual que tiene un minuto Y el action va a ser Registrar.do Que no lo hemos hecho, ¿no? Registrar.do Registrar.do Vamos a ver Controlador Controlador nuevo Servlet Y registrar ¿Cómo se puede decir? Register Register Oh Worker Register 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 Servlet ¿Cómo se dice? Trabajador Worker ¿No? Worker Register Servlet ¿Listo? Y va a ser aquí Va a ser De hecho le puse Registrar En inglés Worker Register .do Ese va a ser El patrón URL Ahí ¿Y qué va a ser ese tema? Lo va Oye Desagradable Lo va A registrar Como va a ser un punto No va a ser un punto No va a haber nada acá HTML ¿Sí? Y vamos a poner pause Ya Lo que nosotros tenemos que hacer Ahora muchachos Recuerden que en el ejemplo De la clase 3 Que no hicimos videos Sobre eso Lo que nosotros Hicimos Fue unir Listener Primero Con la ruta Del archivo Que yo quiero hacer Yo quiero serializar ¿Ya? Aún no hemos entrado Con base de datos Entonces vamos A nosotros tener que Como primer paso Crear unir Listener ¿Ya? Con estos mismos temas Con otra ruta ¿Ya? Primero Otra ruta Y lo otro Disculpa Espérate un poquito Y lo otro Fíjate que En el dado En el constructor Yo hago esa serie de if Para poder ver Si es que existe o no Y el crear El get all El encontrar por nombre El encontrar por categoría Eso no lo vamos a hacer acá Vamos a hacer el get all Y el crear ¿Ya? Obviamente no va a ser Producto Va a ser un trabajador Entonces muchachos Y el io Que es esa clase Que hice yo Para serializar Objetos Que en este caso Va a ser una lista Entera ¿Ya? Entonces eso Eso vamos a hacer ahora Va a ser bastante fab El tema Pero lo vamos a hacer Entonces partamos Por el list ¿Ya? Una consulta Dígame Cuando estemos Comparcelato Vamos Entonces Recuerden muchachos Que el initlistener Es una clase Que se carga Es un escuchador Que se carga Al momento de iniciar Su aplicación web Ahí se ejecuta Todo lo que esté En el método En el método En el método En el método Contact Inicialize ¿Ya? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que El initlistener Se crea Se crea Se crea Se crea Desde Java O sea Desde Netbeam O sea Tú puedes poner acá Nuevo Otro Esto es muy importante Que lo hagan de acá Y Web Application Listener Va a salir este tema Es un context Listener Yo lo voy a llamar Init Initlistener ¿Ya? Ese nombre va a dar Absolutamente lo mismo Terminar Listo Y voy a tener Mi initlistener Acá Ya Entonces Lo que nos falta también Aún no hemos creado El initlistener Es copiar El io ¿Ya? Que es Esa clase Que me Permite serializar Entonces Clase 5 Reestructurar Y listo Copié el io acá Y vamos a crear El initlistener Vamos a A borrar Esta declaración Y vamos a borrar La que está acá Recuerden Repito que El initlistener Se ejecuta Cuando usted Inicia por primera vez La aplicación Se va a ejecutar El context Inicializa Entonces ¿Por qué se me va a dar Esa cuestión cada vez? Ya ve En el initlistener Vamos a tener La ruta Este tema La ruta del archivo Que en este caso Era producto ¿Ya? Entonces Vamos a hacer aquí El copy paste De la muerte Copy paste ¿Ya? Obviamente no va a ser Ruta archivo producto Sino que Trabajadores ¿O no? Y esto se me abre Cada rato Mira Maravilloso Hermosamente raro Y Trabajadores Punto a Pero con Ya pues Entonces ¿Qué es lo que Está haciendo este tema? Recuerden muchachos Que es ver Si ese archivo Ver la ruta real ¿Ya? De ese archivo Porque eso va a quedar En webinf Pero esa es la ruta relativa Ver la ruta real De esa forma Listo Tengo el initlistener Completo Initlistener Completo Y el dado El constructor del dado Es el que me falta ¿Si? Y el dado va a tener Una lista de que? De trabajadores ¿Ya? Entonces Me falta El constructor del dado Y que acá no se llama Archivo bruto Sino que se llama Archivo Trabajadores Es igual a un new Y el initlistener Está En el controlador ¿Ya? Y no se llama Ruta archivo bruto Sino que Ruta archivo trabajadores Entonces si el archivo existe Lo cargo a la lista Y la lista no la he creado aún Que va a ser de trabajadores Y todo esto es para solamente Crear trabajadores Prevail list Trabajador Trabajadores ¿Ya? Entonces cargo eso Listo Y acá ¿Por qué se abre esa cuestión? ¿Alguien sabe muchachos? ¿Por qué se abre el carajo? Soy el único Imprece que será Ahí Si Dado Producto ya lo tenemos Y tenemos que hacer el crear Y el get all ¿Ya? Crear y get all Entonces fíjate que El crear va a recibir Un trabajador Lo agrego a la lista Y lo escribo En el En esa ruta En específica Y el get all El retorno a esa lista completa ¿Ya? Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No sea No sea Así señor Public void Create ¿Si? Y le voy a entregar un trabajador ¿Ya? Lo agrego a la lista ¿Si? Y con el lío Punto Escribir Escribir La lista Trabajadores En Init Listener Punto Ruta Archivo Trabajador ¿Si? Y La cláusula Throws Deliver Exception ¿Ya? Que recuerden que cae ahí Si el archivo No se puede abrir O cualquier error Listo Tenemos el create Y nos falta el get all ¿Ya? Get all O sea Get todos los trabajadores A mi nunca me voy a ir a la file No 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 List Trabajador Get all Ese va a ser un método que Va a retornar la lista Si no se porque Ah ya se porque lo tenia así Por el ejemplo que habíamos hecho antes Recuerden que antes nosotros no 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 lo hacíamos así nomás de siempre Lo hacíamos con el Leer el archivo y todo el tema Entonces por eso Para eso necesitábamos eso Ahora como estamos así nomás No No ocurre nada Por ahora van a ser esos dos Esos dos Y ese Exist Que es del usuario Me van siguiendo Me van siguiendo Me van siguiendo Cortado Me van a dar el tema Habría que Eso lo iba a decir Habría que dejar Otro template Para confirmar Si es el problema O sea Es que es Este el que está aquí El WorldRegister.org Es el que Va a enviar Al Al Dao Lo que me envíen Si Pero es que Lo digo En el caso De que Para ver Si están Fueron registrados No Ah si Por listar Oye miren Ahí está Pero Lenvin Totalmente Ubicado Ya Entonces Para que nos enchufemos Después de toda esta Cuestión que hicimos Todo esto Que estuvo aquí Eh Y el Dao Ah ya Va a tener que La excepción Ya Después de todo Ese tema Vamos a poner pausa Ya muchachos Continuemos Con el ejercicio Interminable Se llama ¿Va? Así la voy a poner En el En el título Interminable La Tero También al lado La Tero Ahora De que nos va a servir Que va a quedar Un video registrado Para que quizás Usted cuando quiera Hacer un software Este Lo va a quedar ahí Ya Entonces ya A ver Recuerden 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 Que tenemos el registrar Y va hacia Word Tengo que recibir Todos esos parámetros Ya Recibir todos esos parámetros Ya ¿Dónde acá? Que nos empecemos Y ustedes me ayudan Voy a tener el root El nombre El ap paterno El ap paterno Y el sueldo Lo va a tener Como int parece O como double Lo puse en el Trabajador Sueldo base Como double Doble Como doble Sueldo base Entonces comencemos Muchachos Root es igual a Procues punto El parámetro De hecho Para que el video No quede largo Lo vamos a dejar ahí Ya Entonces Mágicamente Se escribió Y vamos a tener Que crear el objeto ¿No? Del tipo trabajador Trabajador nuevo Va a ser igual a un new Trabajador ¿Sí? Y le tengo que entregar El root Nombre Apoyo materno Apoyo materno Sueldo Y le puse como int Mira Vamos a tener que mejorar Esto acá El sueldo Lo pusimos como double ¿No? Listo Maravilloso Sueldo Y es SP Ya Ese es el nuevo ¿Por qué me pareces tú tierno? Ya Entonces sigamos Ahí le va a reaccionar el título Mass fail Mass fail Dao ¿No cierto? Para poder registrar Dao Dao Igual a un new Dao Y el import Maldito Ahí está Y cerrando un play catch ¿Sí? Menos play catch Ya entonces Dao punto Create Y le entrego el nuevo Y listo Eso hace worker Eso hace Worker Ahora ¿Qué es lo que Debiésemos hacer muchachos? En el worker Ya Listo Llegó desde El 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 JCP Llegó al worker Lo registré Trabajador Llegó 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 desde registrar Trabajador Ingresé los datos O hacer El Listar El listar ¿El listar Hice esto al tiro? O volver a que lo mismo ¿Cómo lo registro en el punto DART? ¿Cómo lo registro en el punto DART? Sigo Dao ya cuando hace ese tema ¿Está bien? El DART lo que da? Ah, sí Aún no lo hemos probado Pero Seguro estoy Implementarlo ¿Ah? Implementar Celerizable Ah, verdad Tienes razón Trabajador Como va a ser serializable Vamos a tener que implementar ¿No? ¿Por qué? A mí en la última vez no Implement Celerizable ¿Listo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? La primera vez que lo hice ¿Qué me vas a hacer ahora? ¿Sí? No, no, no Estuve en la segunda pregunta No, me llega ahí Sí No, me gusta miedo, señor Claro, ahora vamos a poder algo le puede decir Tatoo en inglés, menos una clase Trabajador ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Desde aquí ya se creó la chica de ese cero No, no, wef No, no, hasta lo chica ¿Qué te pasa? Chuta Worker Ya Worker Y todo Hoy no sé por qué me aparece esta cuestión Alguien sí sabe que me ayude, please Worker Ya, serializable Llegamos acá Click nuevo Y ahí nuevo, de nuevo New Worker Ya Entonces nos vamos a redirigir Request. Get Request Dispatcher Y yo voy a dirigir hacia registrar Trabajador Trabajador.vot.jcp Vale Mucha bola de salud Ay Pero Mucha bola de salud Mejor le tiró a Carlos ¿Qué es pero el trabajador de distra De 10x? pero es que eso es lo que se ve de afuera debe ser si tienes toda la razón y si lo cambio tengo algún mismo no, si acabamos de bien jajajajajaja para que el registro de moda es registre worker porque registre chuta ahi me dio miedo me dio un cuco entonces estamos aquí se va hacia acá al server el server llega obtiene los datos hacia el worker y lo pasa al dado y el dado lo guarda y después se va a registrar debiese funcionar si envía error va a quedar lindo el tema ya ves el error que le dije el error si de ah y lo hemos hecho el link en el menú va a lo menos es correcto oye, el ejercicio interparable me he quedado y estaba bien el menú otro lo tengo cué Felipe espero que la resencia partida No, poquito, unas doblas, ¿no? Y aquí el link, a ver. Y lo tiró a costa libre. Claro, no, va a ser más. Ya ver, y el link, muchachos, lo vamos a arrojar hacia registrar. ¿Cómo se llamó? Registrar trabajador JCP. Y va a ser... Registrar trabajador. A ver, voy a ver el pausen, muchachos. Ya, no puedo ver la cuestión, pero, pero, maravilloso. Ya, a ver, entonces tenemos el link, debiese funcionar. Ahí apareció el nuevo Diego. Diego, registrar trabajador. Ahí con presillito, como usted ve. Ya, a ver, un uno, yo, un uno. ¿Y por qué contraseña, muchachos? ¿Qué creo que...? Ojalá, no, 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 no. A ver, no, 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 no. ¿Dónde? ¿Cuál es? Registrar. Gracias, Google, es este, vos. Comenzarte. Ya, nombre... Juanito, apellido, Pérez. Por eso es suyo. Pinto, sueldo base, 100.000. ¿Ya? Y aquí quiero decir, enviar error, ponemos pausa el tiro para que no se note, ya. Registrar. Ya, vio error porque no hizo nada. I feel like alumno En prueba Ya, gracias al señor Ignacio Fabián Ignacio Faltaba el increíble forward Tan tan, el increíble forward Estaba ahí, no lo había puesto Y nos demoramos mucho Fíjate arriba la hora nueva Pero en fin Ya registramos uno, nos falta el listado Del mirador ejercicio Y antes de las dos, o sea, si estuviéramos En una prueba Estaríamos libres aún El listar Libre al fin, ya Libre, a ver entonces El listar obviamente en el menú Menú, menú, menú Más encima, se me ocurre hacer justo el día En inglés, más encima En el menú Vamos a tener un link Hacia el servlet listar Ya Que va a ser Listar Trabajador Punto view Porque va a ser un servlet Listar trabajador Punto view Y va a ser Listar trabajador ¿Sí o no muchachos? Listo Y tenemos que hacer ese servlet ¿Sí o no muchachos? ¿Sí o no muchachos? Gracias Listo . Gracias. 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 Gracias.